Pero no solo es la migración, el matrimonio infantil y las madres menores de edad son otro de los problemas que atentan contra la juventud. Escuchen, tan solo el año pasado, más de 4300 jóvenes menores de 17 años dieron a luz el año pasado en el estado de Oaxaca. De ellas, 246 tenían, escuche usted, entre 10 y 14 años, 632 estaban en los 15 años.